¿Qué tal? Somos uno de unos pueblos, ¿podemos entrar a su ciudad? ¿Puedo entrar a su ciudad? No. ¿Por qué? Porque no. Pero puedo hacer lo que sea, ellos pueden que no sea acá. Yo necesito darles comida a mis hijas, darles una nueva familia. ¿Cómo están? ¿Cómo están los pueblos? ¿Cómo están los desiertos? Yo necesito trabajar. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal!